La soberanía alimentaria es el derecho que tenemos los pueblos a definir libremente nuestras políticas, prácticas y estrategias de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos. La primera vez que se escuchó hablar el término de soberanía alimentaria fue en el año 96, cuando se realizaba la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma. Y mientras en esa oportunidad los gobiernos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hablaban de seguridad alimentaria, recordemos pleno contexto de neoliberalismo económico que estaba generando una gran cantidad de personas excluidas socialmente, a las que de alguna manera había que evitar la explosión social a través de programas de alimentación focalizados. Frente a ese escenario, la Vía Campesina, que es la organización que nuclea a más de 200 millones de campesinas y campesinos, pastores tradicionales y pescadores artesanales, dijeron nosotros no venimos a hablar acá de seguridad alimentaria tal como la entienden los gobiernos y los organismos multilaterales, sino que venimos a hablar de soberanía alimentaria. Por primera vez ahí reivindicaron este derecho de los pueblos a ejercer el control sobre su sistema alimentario. Desde entonces hasta ahora el concepto ha ido evolucionando, es un concepto, decimos, dinámico en construcción colectiva y hoy podemos decir que la soberanía alimentaria constituye un verdadero paradigma contrapuesto, antitético a lo que nosotros llamamos modelo agroindustrial dominante. Es decir, frente a un modelo agroindustrial dominante basado en los agronegocios destinados principalmente a la exportación, en el supermercadismo como forma dominante de la distribución de los alimentos en nuestra sociedad y en la circulación de los alimentos con meras mercancías libradas a los juegos de la oferta y la demanda, el paradigma de la soberanía alimentaria aboga por otra forma de producir, por otra forma de distribuir y por otra forma de consumir nuestros alimentos. Y esta soberanía sobre qué base se sustenta, digo, estás hablando de campesinos, de pescadores, te pregunto esto porque como charlábamos antes en la previa, la producción de alimentos precisamente requiere por ahí de un volumen determinado y esto está vinculado a su vez con el uso de fertilizantes, de algún tipo de productos químicos, de la escala, digamos. ¿Cómo sustentar la soberanía alimentaria en el caso de la Argentina para 40 millones de personas desde ese punto de vista? Bueno, justamente el paradigma de la soberanía alimentaria en primer lugar cuestiona el modelo de los agronegocios basados en este paquete tecnológico de agrotóxicos, transgénicos y fertilizantes sintéticos. Y aboga por la agroecología en todas sus formas, es decir, entiende que existe otra manera de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza, en armonía con los seres humanos, que es la agroecología. Y agroecología de base campesina, poniendo en el centro el sistema productivo a la agricultura familiar campesina indígena, a los pescadores artesanales, a los pastores tradicionales. Una agricultura con agricultores, con tejido rural, por un lado, y también priorizando la producción local de alimentos para abastecimiento local. Entonces, en ese sentido, también la soberanía alimentaria cuestiona que el destino de todo el aparato productivo esté orientado a la exportación y, por el contrario, prioriza la producción local para la satisfacción de las necesidades alimentarias de los 44 millones de personas que somos hoy en Argentina. Y, por supuesto, en este país que tiene una potencialidad a través de sus bienes comunes naturales de producir alimentos sanos, seguros y soberanos, no solamente para su población, sino incluso para poder exportar un excedente, ahí sí se abre la posibilidad de exportar también alimentos de calidad, sanos, seguros y soberanos para otros mercados. Pero, nuevamente, la prioridad es garantizar la alimentación de todas y todos los habitantes del país e, incluso, hacia el interior de cada una de las regiones, priorizar la producción de kilómetro cero, de cercanía. La producción local para abastecimiento local. Es decir, si hay algo que se puede producir acá en Posadas, alrededor de Posadas o en la provincia de Misiones, no es necesario recurrir a otros lugares de producción porque eso, además, tiene impactos en términos de los precios, los costos y también el impacto ambiental del traslado kilométrico de esos alimentos. Marcos, más allá del planteo, si se quiere, filosófico del concepto, incluso práctico, hay, de hecho, campesinos y hay gente que practica este tipo de agricultura, digo, a una escala más grande, ¿qué hace falta para que desde los órganos de dirigencia, políticos, hasta desde el agro, digamos, empiecen a calar más hondo en este, o el concepto empiece a calar más hondo en este? ¿Qué quiero decir? Que desde los gobiernos, desde los ministerios de agricultura, se empiece a ver con mayor profundidad este concepto, que se incentive, digamos, este tipo de órganos de decisión y de política agropecuaria y productiva, este concepto. Bueno, efectivamente, en enero de este año, el Foro Económico Mundial de Davos, que nuclea, como ustedes bien saben, a las grandes empresas multinacionales, con el auspicio también de Cargill y de la Fundación Rockefeller, emitieron un informe que se llama Innovación con un Propósito, en el que reconocieron que el sistema alimentario, tal como está hoy, está en crisis. Es decir, no cumple ninguna de las finalidades para las cuales fue creada. Por un lado, dijo haber venido para alimentar a todo el mundo y resulta que tenemos 820 millones de personas con desnutrición. Dijo haber venido a garantizar una nutrición adecuada para todos y nos encontramos con 2.000 millones de personas que no están teniendo acceso a una nutrición adecuada. Y, en consecuencia, dicen que hay que salir de ese sistema y ellos proponen salir a través de lo que llaman las nuevas tecnologías. Pero dentro de las nuevas tecnologías que estos mismos sectores concentrados están abogando, están lo que llaman los productos de origen biológico. Es decir, que los grandes capitales ya están virando hacia una sustitución de los insumos de síntesis química para utilizar insumos de origen biológico, reconociendo el impacto que esos insumos de síntesis química tienen en los territorios, en los ecosistemas, en el agua, en el suelo. Entonces, y en paralelo a esto, los organismos internacionales vienen llamando la atención sobre la necesidad de cambiar este modelo convencional dependiente de este paquete tecnológico y abrazar distintas formas de agroecología. Ya lo ha hecho la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de modo muy categórico. Lo ha hecho la propia Organización Mundial de la Salud. Lo ha hecho la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. Y la Lerber, que a partir del día de mañana va a estar en visita oficial por primera vez en nuestro país. Es decir, desde los organismos internacionales se viene reflejando el impacto que este modelo agroindustrial está teniendo en la salud, en el ambiente, en los ecosistemas, y están llamando a los estados a abandonar ese modelo para abrazar distintas formas de agroecología. Y en este sentido, y respondiendo un poco a tu interrogante, nosotros decimos que este otro modelo no solamente es necesario, es posible, es urgente, sino que ya está teniendo lugar. Es decir, que día a día hay más productores en nuestro país que están abandonando esta forma de producir convencional y están abrazando distintas formas de agroecología. Tan solo por dar una experiencia, la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Apoyan la Agroecología, crecientemente tiene más hectáreas bajo manejo enteramente agroecológico, porque cada vez más productores se están convenciendo en el país de la necesidad de salir de ese modelo y de avanzar hacia ese otro modelo, que también le genera ganancias, que también le genera la posibilidad de rendimientos económicos. Y tiene que llegar también el Estado con ayuda en determinado momento para sostener a ese productor en el ámbito rural, servicios, electricidad, educación, y por supuesto por allí también algún recurso para poder generar este tipo de agricultura que a veces requiere una inversión, un capital. Efectivamente, para nosotros el rol del Estado es central, porque desde el paradigma de la soberanía alimentaria entendemos que la alimentación es un derecho humano, al cual vos, yo, todos y cada uno de nosotros somos titulares. Y en consecuencia el Estado está obligado a hacer cosas para garantizar que ese derecho sea una realidad. En ese sentido decimos que el Estado es el garante de la disponibilidad, de la accesibilidad, de la adecuación y de la sustentabilidad de la alimentación de toda la población. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene que ser el motor central, el garante del ejercicio de ese derecho a la alimentación y tiene que adoptar políticas proactivas para defender y proteger a la agricultura familiar campesina indígena, garantizar el acceso a los bienes necesarios para la producción de sus alimentos, agua, semillas, tierra, generar condiciones de comercialización adecuadas, por ejemplo, permitiéndoles el acercamiento directo a los productores con los consumidores, de modo tal de que los productores tengan un precio justo por su producción, los consumidores también tengan la posibilidad de acceder a un precio justo y revincularse unos y otros en ese encuentro, que puede ser la feria, que puede ser las siembras comprometidas, distintos mecanismos, a través de los cuales podemos revincular productores con consumidores. Para ello es necesario el Estado presente, el Estado activo, y sobre todo un Estado promoviendo esa transición agroecológica, esa transición desde este modelo convencional, químico dependiente, tóxico dependiente que tenemos hoy, en pos de un modelo basado en la agroecología. Seguro conoces la experiencia de Misiones, digo, la agricultura familiar, el programa de ferias francas, ¿qué opinión, qué evaluación haces de este trabajo que... Y ya tiene muchos años en Misiones, prácticamente en los años 80 a la fecha. Bueno, efectivamente, para nosotros Misiones hace tiempo que nos viene marcando cuál es el camino que hay que ir recorriendo para alcanzar la soberanía alimentaria. Por un lado, como vos bien señalaste, la emergencia de las ferias francas, ¿no? Ya tenemos 54 pueblos con feria en la provincia de Misiones, nuevamente garantizando ese acercamiento entre los productores familiares y los consumidores de distintos pueblos y ciudades. Arreglón seguido la ley de promoción de la agricultura familiar, una de las primeras provincias en tener su ley propia de agricultura familiar, donde el Estado reconoce que la prioridad de las políticas públicas tiene que ser justamente el favorecer a este sector. En tercer lugar, y un poco lo que nos convoca en esta oportunidad, la promoción activa desde la agroecología, ¿no? Primera provincia en todo el país que tiene una ley de promoción de la agroecología. Es decir, una decisión política del gobierno provincial de marcar el camino hacia una transición saliendo del modelo convencional para ir hacia la agroecología. Y con herramientas concretas, como la que se presentó ayer, por ejemplo, la aplicación para los teléfonos celulares, que permite a los productores y a los consumidores vincularse unos con otros, saber dónde está cada cual y poder ejercer esa vinculación directa. Y un poco lo que nos convoca en esta oportunidad, en el marco de la semana de la agroecología, la herramienta del sistema de garantía participativa. Es decir, que el propio gobierno municipal arbitra las reglas de juego para que los productores agroecológicos que están haciendo la apuesta cotidiana, diaria, por ese otro modelo alimentario, tengan una certificación validada a través de los consumidores, de las redes de productores y de las propias instituciones, que le permita también al consumidor tener la confiabilidad de que ese producto, de que ese alimento efectivamente ha sido producido en armonía con la naturaleza y siguiendo los criterios agroecológicos.